Un hombre de 20 años de edad murió en una riña con arma blanca en la plazuela Almeida, esto en el municipio de Pamplona. Un nuevo hecho se registró en la plazuela Almeida. Esta vez la víctima fatal fue el joven Jesús Guillermo Jaime Flores, quien recibió dos heridas con arma blanca. El paciente se entra al servicio de reanimación, es atendido, entra en paro broncorrespiratorio, automáticamente se llama al cirujano, el cirujano lo lleva al quirófano. Estando en el quirófano vuelve a entrar en paro, pero desafortunadamente fallece. El joven herido fue llevado hasta el hospital San Juan de Dios de Pamplona, pero debido a la gravedad de sus heridas murió. Con dos heridas, una en la región de la astila y otra en el pecho a nivel del corazón, en el cual se considera que pudo haber sido el que le causara la muerte con arma blanca. La policía se apoya con testigos en el sitio para poder encontrar al responsable de este hecho. En lo que va corrido de este año ya se han registrado dos personas muertas con arma blanca en riñas.